La ciudad de Choco La estatura de Magal y Caicedo Sánchez es de 1 metro con 68 centímetros Cabello, castaño, oscuro Su piel, su piel es morena Y sus medidas 90, 60, 90 Actualmente estudia el segundo semestre de administración de empresas Y es modelo de pasarela Practica la natación y los aeróbicos Ella es la señorita Choco, Magal y Caicedo Sánchez La ciudad de Choco, Magal y Caicedo Sánchez La ciudad de Choco, Magal y Caicedo Sánchez